El Soldado Tripaldón Porom, pom, pom, el Soldado Tripaldón Porom, pom, pom, el Soldado Tripaldón Un ejército de hormigas de correcta formación Se encuentra con las pepitas del Soldado Tripaldón El que manda a las hormigas es un capitán de unión Arto dice las pepitas del Soldado Tripaldón A todo lo que sea dulce, agridulce, orgultón Dice la hormiga furiosa, Soldado Tripaldón Tripaldón tira su espada Su espada Se copeta al batallón Batallón Es dulce lo que lleva El Soldado Tripaldón Pero un momentito no se apure tanto don Somos el gran regimiento del Soldado Tripaldón Pero el capitán hormiga si más se dan costorrón Y cae de espalda al suelo el Soldado Tripaldón Pero muy luego se para valiente como un león Y desenvaino su espada el Soldado Tripaldón Y aunque este chocolate le hace un gran chichón A la hormiga capitana el Soldado Tripaldón Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón Y el contoto que le hizo el Soldado Tripaldón El Tripaldón las calla viendo que un gran larrimón Está llorando la hormiga y el Soldado Tripaldón Se escata a la hormiga y luego le pide perdón Las hormigas aplauden al Soldado Tripaldón Y desde entonces van juntos batallón con batallón Las cepas y las hormigas mandadas por Tripaldón Por un poco en el Soldado 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 Tripaldón Batallón en frente Thor ¡Majer! ennように Woo Gracias por ver el video.